Chambarita 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 Por caminos de campo con mi guitarra voy Tengo un hermano en Corrientes que se llama Chamame si lo ven en una vuelta diganle que Chambarita me dicen Chambarita por caminos de campo con mi guitarra voy Chambarita me dicen Chambarita por caminos de campo con mi guitarra voy a ver que salió a ver que salió un caché en un caché con mi guitarra con mi guitarra me gusta con mi guitarra con mi guitarra